Claro que sí, por supuesto que sí, no hay nada más canchero que hacer la air guitar La guitarra del aire, en verdad, es hacer que tocas la guitarra o que tocas el bajo y no lo estás tocando ¿Sabían que hay concursos internacionales de eso? Sí, hay concursos internacionales de gente que hace que toca la guitarra y no tiene ninguna guitarra en la mano Así está el planeta, y de eso hablaremos hoy, en este show radial, en este programa que acaba de arrancar recién, eh Recién, recién nada más, y le va a meter hasta las 13, vos podés creer Desde el desayuno, que vendría a ser más o menos ahora Miren todo lo que tenemos que hacer Banda, Albert, ni me digas que tengo una piaca Miren todo lo que tenemos que hacer Sí, así, es más en ese tono, miren todo lo que tenemos que hacer, boludo, hasta las 13 Tenemos que acompañarlos acá, eh, tratando de, eh, no sé, animarlos ¿Cómo, qué es lo que vamos a tratar de hacer? ¿Levantarles el ánimo? ¿Informarlos? ¿Qué paja, boludo? Mirá, uh, estamos viendo campeonato de air guitar, de guitarra aérea Lo estamos viendo en pantalla en este momento Es insólito porque alquilar un estudio como ese, no sé si es un microestadio, un teatro o algo Para que la gente haga eso, es medio un gastadero de plata, digamos Es, no quiero jugar a nadie, no quiero jugar a nadie O sea, ninguno tiene la guitarra, pero están todos reservados ahí haciendo que tocan la guitarra Es insólito y el que gana tiene un premio de plata, sí Es loco porque, mirá, mirá, en Lanús, sí ¿Hay air guitar en Lanús? No sabía eso Qué bueno, me voy a escribir Me voy a escribir porque por lo que veo no saben tocar la guitarra Simplemente hacen, la revolean así, hacen como que tienen, parece que están tocando la batería más que la guitarra aérea Pero igual me copa, yo qué sé, que la gente sea libre Ese que estamos viendo en pantalla ahora y Anchor, sí parece que sabe tocar la guitarra porque es así con los deditos Ese es el de Lanús Ese es el de Lanús Esa es la delegación de Lanús de air guitar Qué grande, papá Viven chingolos Y bueno Y para ahí, y con los pibes empezaron ahí de chiquitos Dijeron, che, tenemos una guitarra, no tenemos dos mangos, no tenemos una guitarra, boludo Listo Y dijo, hagamos una air guitar, dijo uno de los muchachos Y ahí arrancaron Arrancaron haciendo air guitar con temas de flema En un momento se fueron más para la cumbia, pero después volvieron al rock y ahora están haciendo air guitar de rock Mirá vos, con mis amigos que éramos más clase media, sí teníamos siempre una criolla a mano Entonces aprendimos a tocar Privilegiados Somos privilegiados, pero entiendo la gente que no tiene, ¿entendés? Balones blancos con guitarra Hombres, hombres blancos, estelonormados Con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet Totalmente, y hay mucha gente que no Entonces me parece muy lindo que hayan podido desarrollarse después profesionalmente gracias a esta falencia, ¿no? Perfecto, hablemos en serio, es una pelotudez Es una pelotudez atómica, Estabiancho, yo no puedo creer Van re lookeados aparte, y hay gente, hay tipo cientos de personas mirándolos, ¿eh? El look es el 50%, la actitud es el otro 50% Y no tenés más en el medio No, no hay nada más, no hay punto medio Ahora, tenemos ahí la cuestión Voy a hacer la gran tutiva, voy a hacer periodismo en vivo, voy a buscar, ¿dónde mierdas vas a hacer esto? Te pido por favor, en Estados Unidos seguro En Estados Unidos seguro porque sabemos que si hay gente al pedo haciendo estas cosas en algún lugar del planeta Es en Estados Unidos, efectivamente En un campeonato mundial, me estoy enterando Acá Chipi nos dice, somos semillero de talentos, buen día, claro, Chipi, de la news para el mundo De la news para el mundo Y Tomo me dice, qué hater, Patorre No, perdón En verdad Ian vino con el heitismo Acá tengo data A ver, tenemos data, eh, guarda Air Guitar World Championship Traducido del inglés por Google, ¿no? Sí Aguantenme Sí, tranquilos Eh, Championship es un evento anual que se lleva a cabo en Oululu ¿En Honolulu? No, en Oulu En Oulu Finlandia Oh No tengo idea de cómo se pronuncia eso Oh El campeonato mundial de Airship se organizó por primera vez en 1996 ¿Qué? Hoy en día se celebran campeonatos nacionales en todo el mundo Sí Tocar la guitarra en el aire se va a hacer imitar la forma de tocar una guitarra Y sí No me digas Pero no sé qué es la forma de comer un pancho Pensé que se trataba de eso Y el resto del artículo no está traducido, así que Mejor igual que no lo tradujeron Mejor que no lo tradujeron, Yancho, la verdad Está airguitarworldchampionship.com Muy bien, está la página web oficial del campeonato Está bastante fácil Tiene una estética muy Lollapalooza Recontra por lo que estuvimos viendo ahí Le digo a la gente que solo está escuchando Parece Lollapalooza Eh, este Me estoy sorprendido Y ganan plata con eso Tiene muchos auspiciantes, hay mucha gente que pone guitarra Hay mucha gente poniendo guitarra O para blanquearla O Lo más probable Cuando la gente pone guitarra en algo Vos tenés que sospechar que quiere blanquear Porque sí Y vos tenés cuenta que fue instantáneo Sí, fue instantáneo Fue instantáneo que lo pensaste Y habla bien de vos Habla bien de vos Esto, comparado al lado Del campeonato mundial de globos Esta es una disciplina amateur Te sigo tirando data Acá está la lista completa de los ganadores de todos los años Excepto el año 2020 que no se realizó por la pandemia No se realizó por la pandemia, claro, boludo Miren quién llegó, mi amiga Y claramente todos usan su nombre artístico de guitarrista Para participar del mundial No participan con su nombre Me estás jodiendo El último campeón fue Estados Unidos 2019 de Estados Unidos Obvio Pero 2018 Sí Contratado pronóstico ganó Japón Ganó Japón Y después tenemos ganadores de Rusia Sí Alemania y después todo el resto de Estados Unidos Toro, ¿no hay uno sudamericano ahí? Con esta data exacta Precisa Precisa, cierta Me retiro, termina mi tarea esta mañana Toro, cierto No haré mentira lo que acaba de decir Ian Chor Sí ¿De qué nos acaba de hablar Ian Soler? Por si usted recién se engancha ¿De qué hay campeonatos en el mundo por plata? De gente que hace que toca la guitarra y no tiene guitarra en la mano Sí Efectivamente, Tuti Tampoco está para que te flageles Como el Guitar Hero Como el Guitar Hero, pero sin guitarra ni de juguete, amiga ¿Y cómo? ¿En el aire? ¿Así? Air Guitar se llama ¿Y cómo determinás que eso realmente está funcionando? No sé El que hace más show supongo que debe ser el que La gente le copó esto, Ian Chor El showman Le copó mucho Aparece Pepe Egane y nos dice buenas, 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 potro Y Topo dice Como jugador semiprofesional de Guitar Hero Ay, nos metimos con su Expreso mi apoyo a los artistas del air guitar Perdón Igual quiero decir algo Barbarroja sería un gran ¿Sería también campeón? Sí, boludo No sé, es lo De la De la aguja No, bueno, esto es un descanso Pero miralo como loco toca Está para tocar en Pantera si supiera tocar la guitarra Porque claramente no sabe Y esta lo que hace es dar vuelta de carnero en el piso ¿Dónde está la guitarra? Mirá, mirá, mirá Tira acrobacias, se para sobre su cabeza ¿Y la guitarra dónde está, amiga? No sé, pero es una cosa muy rara Esa no puede ganar, eh Y ahí está Dave Chen Un competidor Acá está el Chapulín Colorado Un poquito pasado de peso Acá está el de los Paralamas Muy bien No, el de los Paraleños Me gusta, me gusta Che, muy bueno Pepe dice Necesito saber la metodología del jurado Y cómo obtenés premios ahí Tal cual, es lo que decía tu ti A mí también me interesa la metodología O sea ¿Cómo se juzga eso? Eso ¿Cómo definís quién es buena el guitarrero Y quién no? ¿Entendés? No entiendo Pero bueno, hay tantas cosas que no entiendo Una más, una menos Porque Pepe dice ¿Podés re mentir con las notas musicales ahí? Claro, si lo único que hacen es hacer Hacen con los deditos Siempre tocan metal 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 Rabioso La Chipi dice Hay gente que hace que trabaja Y cobra un sueldo igual Nos está señalando con el dedo, Chipi Que dice que hacemos qué? Que hay gente que hace que trabaja Y cobra un sueldo igual Ah, claramente nosotros Hola, ¿qué tal? Confirmado Confirmadísimo Buen día, ¿ustedes bien? Bien, todo tranquilo Qué bueno Un besito Aparece Wewey y dice Olu, hola, pipirro ¿Cómo estás, amiguito? Ayer no lo vimos, ¿no? ¿Ve por ahí? No No, no lo vimos por ahí Te extrañamos Te extrañamos Te mandamos un besote, amigo Pepe dice No sabés si está tocando la viola O tiene un ataque de epilepsia Tal cual Tal cual Sí, literal Y Topo cita a el señor Alfredo Casero Y dice mucha falopa Sí, mucha falopa Tenés que estar duro como zapato arriba del techo La verdad Para participar Para escribirte ya En un campeonato de la guitarra En el que tenés que viajar De mínima, ¿no? De mínima, amiga Mínima, mínima En fin Este, nada Las maravillas del arte En todos sus formatos Atravesarán este show radial En el día de hoy Un show radial lindo Suavecito Como el de ayer ¿No, amiga? Tendremos hoy Sí, sí Quiero avisarle a la producción Del otro lado de vidrio Que no hay un orden En el programa de hoy ¿Cancelaste todo? No, no, vamos viendo Está todo ahí a disposición Hay mucho contenido Vamos a ver cómo hacemos Para meterlo Y en qué orden Tendré a Lucas A ver qué hora le conviene Hoy tenemos deportes Con el piloto Sí Hoy tenemos deporte Con el piloto Quizá Si no está volando Si no está volando En el aire Así que nos podemos organizar En función a él Qué lindo Me copa Me copa mucho Después quizás Hablamos del ghosting también Sí, vamos a hablar del ghosting Del ghosteo Hoy es el día Para hablar del ghosteo quizás Me encanta Yo no sé ni qué es Así que necesito Que me contés vos Me encanta el ghosteo Y la no responsabilidad afectiva Pero yo voy a hablar Como si el ghosteo Estuviese muy mal Y hay que ser responsables Efectivamente Porque en realidad Es lo que hay que hacer Vamos a ser políticamente correctos A la hora de hablar del ghosteo Por supuesto No, igual es re serio En serio, chiques ¿Es serio? Sí No es joda No te hagas el Casper Y responderme los mensajes Sería más o menos por ahí Dale Gasperín Sí Para mí Gasperín Respóndeme los mensajes Para mí es un poco más profundo De hecho Me parece que vamos a inaugurar Una sección que se llame Hablemos de De copa No, porque me parece Que no es un tema Que uno trae Y te dice qué es No es para un que onda con Claro Exacto Charlemos Charlemos del ghosteo Yo te voy a decir qué es A qué se define el ghosteo Porque yo no lo sé Pero me parece que tiene Como muchas Es para debatir Digamos Es para debatir Sí, sí, sí Me gustaría ver si la gente Creo que todo lo que entra dentro de las terminologías a la hora de vincularse sexoafectivamente Implican un debate Porque nada es tan lineal hoy en día No Somos todos seres individuales Que nos relacionamos Y nos vinculamos De maneras muy Exacto Disímiles Cada uno tiene sus necesidades Sus intereses Sus deseos Sus modos Sí, seres individuales Que se desarrollan a través del mérito Y hay que En la sociedad Y escalan lugares Y hay que A partir de él Nada Y hay que congeniar con un otro Y coincidir en cómo se vincula Se relaciona Sus deseos Y sus necesidades de un otro Hay que A veces uno no sabe Ni cuáles son las propias Imagínate si va a poder conectar Con las de Les de más Pero olvídate Pero vamos a intentarlo el día de hoy Me copa Me copa Si tenemos tiempo Haremos más cosas Yo qué sé Por ejemplo quizás hablar de Yo qué sé Los esquemas Ponzi Ponéles Porque estoy mucho en TikTok Y ves TikTok es medio Un esquema Ponzi En sí mismo Así que quizás Hablaremos de eso también Quizás hablaremos de más cosas Porque la verdad es que hoy Hemos sobreproducido el programa Lo que no entré Entrará en los días subsiguientes Así que yo les digo Que se queden Porque se van a sorprender De todas las cosas que hay Bueno la gente Sigue comunicándose con nosotros Lo hace el señor Pepe Gane Y dice No sabés si están tocando la viola O tienen un ataque de epilepsia Yo lo había dicho Y es cierto Y el premio Dice Pepe Sería una guitarra eléctrica de aire Qué bueno Porque hasta ahí estaban tocando Todos criolla Por lo que pude ver Criolla de aire Me gusta La eléctrica de aire es más chiquitita No, no, había uno ahí Que estaba como todo Con un traje también musculoso De goma Sí, lo vi Ese estaba tocando la eléctrica De acá a la china De acá a la china Lo estaba mordiendo Estaba haciendo unas cosas muy raras Yo voy a aprovechar Para mandarle un besito Aristides Que es el Uber que me trajo Sí Que un poco me levantó el ánimo Yo venía muy fastidiosa Te vi que llegaste re contenta Y ya nos habías anticipado Por mensajes que ibas a llegar a furiosa Tuve una mañana de furia Nos pusimos a escuchar Ya fue El auto Perrito malvado Así que le voy a mandar un saludo Y se llama Aristides ¿Estás segura que no era un dios griego? Gran nombre Que te trajo No, no estoy tan segura Porque levantarme el ánimo A mí es bastante Por eso te lo digo ¿Estás segura que no era una Es símil imposible? Sí Además yo ya entré puteando Entré re fastidiosa Ni bien me aceptó Le dije Che, estás viniendo Porque la verdad que te llevas Apúrate porque te fajo Forro Por Aristides Y de hecho Me entré y me dijo ¿Te quedaste dormida? Que es como lo peor Uy no No me metas el dedo en la llaga Pero no sé cómo después Empezamos a cagarnos de risa Bien Porque es Aristides Es Aristides El dios griego de la risa El dios griego del humor Sí Le mandamos un abrazo enorme Aristides Se recopó ahí Trayéndome a mi cuequí Pero si no yo ¿Qué hago Aristides? Si no vos qué haces ¿Qué carajo hago? ¿Qué haces? ¿A quién le cuento mi resumen? De hecho cuando llegamos Cuando llegamos al día De Citrica Le digo Ay mirá Ese es el programa En el que yo debería estar En este momento al aire Ya arrancó Mirá el programa Ay mirá En el que yo trabajo Claro Tremendo amiga Mirá vos ¿No? Hoy tenés contacto Con un dios griego Y ahora vas a tener Un contacto Con otro tipo de dioses El dios de la información Ajá ¿Eh? Este Bueno Porque te traigo un resumen De las cosas que pasaron ayer Y este programa ayer Fue un poquito premonitorio Debo decir Por varias cuestiones Uf Qué miedo cuando este programa Es premonitorio Sí Habla muy mal de la realidad Que nosotros podamos predecirla Ayer dijimos Total Falta que salga Dualde A decir que se vienen los saqueos Ay no No salió ¿No? Todavía no Pero falta Falta amiga Para fin de mes No empezó diciembre todavía Y también dijimos Falta Grabois Entre tantos otros Que faltaban jinetes del apocalipsis Y Grabois Y salió Y salió Grabois Y sí En el día de ayer En el marco de la ley de envases Claramente iba a salir Grabois ¿Cómo no iba a salir? Si estaba lleno de notas Que decían Le cagaron la caja De la ley de envases A Grabois La ley de Grabois Una caja para Grabois La ley de envases Una caja para Grabois Y para Máximo Tenía que salir a hablar Tenía que salir a hablar Qué hermoso Y lo hizo Lo hizo con Novaresio Mirá que lindo intercambio de ideas Se dio ayer Me encanta Estas interpretaciones en los medios Porque estuve bastante de protagonista De ese hit En las últimas horas Ley de envases Sí ¿Escuchaste algo de la ley de envases? ¿Escucharon algo de la ley de envases? Sí ¿Qué? ¿Qué era la ley de envases? Título de todos los diarios Decilo vos La ley de Grabois La caja de Grabois ¿Y quién más? Alguien más sabía La caja no era solo de Grabois La compartía con otro Ah, se te cargó La caja de Grabois Y Máximo Kirchner Y el pobre Máximo Vivo una presentación A la que le pedí yo que vaya Pues el presidente del bloque No tiene absolutamente nada que ver Con esa ley Más que sea el presidente del bloque Pero como es barato Decir que es la caja de Máximo Y la caja de la cámpora Bueno, ¿qué quiere decir que es la caja? Te pones una pequeña sugerencia No, porque quiero terminar de hablar Instrumental Quiero terminar de hablar De la misma manera que vos decís Qué difícil debatir con mi Grabois En el periodismo Berreta Yo tendría derecho a decir Los dirigentes sociales Berreta ¿Por qué? Y no hago esa generalización No Entonces me parece Cuanto menos injusta Bueno, te digo Pues los Te quedaste en los 50 como Cristina Que habla de los medios hegemónicos Che, hay ¿Cómo la tenés con Cristina? Loco Es que si vos la bancás todo el tiempo 11 total Estás 11 11 total De indigresión, ¿tú qué hacer? ¿Los mapuches son un grupo terrorista? Los mapuches son un pueblo originario Que está reconocido por la Constitución Argentina No se jode con esas cosas No se jode, claro Eso genera Ni tampoco con la libertad de prensa No, pero no mezcles las cosas Porque el periodismo es una cuestión ideológica No hubo un genocidio contra los periodistas Reflexiona Reflexiona También voy a reflexionar cuando hablás de los medios Hagamos una reflexión conjunta Sí, pero es mucho más grave Tanto vas a defender a los medios Yo soy periodista Libertad de prensa es decir cualquier cosa Libertad de prensa es decir que es la caja de Grabois y Máximo Cuando Máximo no tiene ni carajo que ver Eso es libertad de prensa Es la libertad más apreciada que tiene que la libertad de expresión Está bien, pero Él sigue insistiendo con que es lo mismo Es con que es el Y con que poner cualquier título Que la fe No es libertad de expresión No, no, no En los últimos dos años En los últimos dos años dice cuánto es Mapuche matar Hay que ser muy sorete Uf Para hablar así de un pueblo entero Hay que ser muy jodido para decir el periodismo no está a la altura de la Argentina Pero no es que estás comparando Voy a decir los periodistas no están a la altura Y matar Mapuche me parece que hay algo más grave Pero además que es tu secretario general del gremio Pelotudo, ¿qué te pasa? Es lo mismo Tremendo Bien Libertad de Grabois Bien, bien Grabois Grabois tiene Me gusta a nivel Santoro en los medios ¿Viste? Creo que son dos personas que tienen mucha cintura Para hablar en medios Y discutir Opositores Y discutir Y que no se achican Y que siempre pueden responder Me parece que Acá en una un poco Novaresio se la hace fácil Porque la verdad que lo que le está comparando Novaresio Le está diciendo Decir que los periodistas estamos mal informados Es peor que asesinar a un Mapuche Sí Claramente no, Luis Claramente no Déjame que te diga que no Creo que debes ordenar tus prioridades Tus prioridades Luis Me parece que sí Bueno Me parece que sí La van a pagar lo que hicieron La van a pagar lo que hicieron Sí, un poco sí Argentina tiene que ser el macho barrio Que se respeta, chiques Efectivamente No está en realidad No está en realidad Una completamente distinta Ay, wey nos dice Aristides Dos puntos El mejor y más honorable hombre de Atenas Según Wikipedia Tomá Y te trajo ir a la radio La podés bilir Tomá, pa' Maravilla la vida, amiga Maravilla Maravilla la vida Estás vibrando muy alto Estaba vibrando muy bajo Hasta que me subí a su auto Y estoy vibrando muy alto Altísimo Sí, qué bien Del 1 al 10 Aristides En cuanto a Cosifiquemoslo ahora Aristides Porque ya lo hicimos de todo Ay, no lo vi, le vi el cuello Y el cuello cómo estaba Bien Hay cuellos Bien, bien Del 1 al 10 ese cuello Creo que era Tenía el pelo Un color entre colorado y rubio Ah, para vos ¿Por qué? Porque tu pareja se llama Barba Roja Pero era un señor grande O sea Yo no me meto con dioses Ah, bueno Pero vos Yo te estoy hablando Yo te estoy hablando Que me hice a mí Que me levantó el humor Y vos ya me querés hacer cosificar Al Uber que me trajo Pero por supuesto Es lo que corresponde Es lo que corresponde Alguien te cae bien Te parece simpático Bueno, ahora viene el momento De ver si está para Si está masticable hasta el palito Ah, bueno Así es el orden de las cosas Así es el orden de las cosas Lo vamos a hablar bien Cuando vemos el gosteo Por favor Porque me parece que hay Vos charlaste Te parece simpático ¿Está masticable? Hay muchas dallas Para ordenar ¿Está masticable? Bueno No, no está masticable Lo gosteo ¿Está masticable? Sí No lo gosteo ¿Entendés? Lo que necesitamos Este hablemos de ¿No es así? No va a suceder inaugurada Hablemos de Hoy gosteo Al final no entienden nada Ustedes No entienden nada Pepe dice ¿Qué es esto? No parece que me da vergüenza ajena Bienvenido al club Bienvenido al club Amigo Somos varios La chipe dice Mezcla el chancho Con la velocidad No parece Así cualquier cosa Nada que ver con nada Pepe dice Había un jugador de fútbol Que se llamaba Aristides Rojas ¿No será ese? Se quedaron Se quedaron en esa ¿No será ese? No, no, no No lo descartemos amiga No lo descartemos Para ponerle un poquitito de emoción Bueno, hablando de emociones ¿No? Este programa dijo Va a salir a hablar Grabois en instante Seguro Porque se viene el fin de año Salió Falta dual De que ayer también dijimos Va a salir a decir Que van a haber saqueos Espero que en esa Te hayas equivocado Todavía no salió Pero va a salir Y otra de las cosas Que anticipamos Pipis Fue lo de la variante Omicron ¿No? Y lo que había decidido El Ministerio de Salud De no dejar ingresar Este A A la gente de África También hubo un bardo por ahí El jueves vamos a tener una nota Al respecto de eso Y mañana Muy importante la nota El jueves Muy importante Muy importante Y mañana vamos a tener una nota Respecto a la ley de envases Muy importante también La nota de mañana Así que anticipamos eso también Y otra de las cosas Que anticipamos chiquis Es Lo que mostramos Con el video de la ANATA Y el Banco Central ¿Se acuerdan? Van a ir por tus depósitos Sí Por todo No les queda nada Exacto Y cuando no tengan plata Y necesiten plata No la van a tener No la van a tener Y como no la tienen Te la va a sacar a vos Sí Bueno Nosotros lo dijimos Nosotros lo dijimos por interpretación Nosotros lo interpretamos Vimos la realidad Dijimos esto va a suceder Pero hay gente que tiene data Hay gente que la lleva lunga Que tiene información precisa La escuchamos A nuestra fuente De una fuente De una fuente Así que si vos podés Así que si vos podés avisar a gente que tenga Dice que ya está preparada la circular Y lo van a hacer el miércoles No sé si será así Pero me avisó No sé si será así Que dice que es de muy buena fuente Por gente del banco Te aviso por Si podés Avisar a A gente De Conocida tuya De tu familia Chao Un beso Un beso No todo bien Si es esta información A la hora que sea Vos me llamás y me despertás No hay problema Che y que hay de cierto Eh nada de cierto hay Toro de mentira Toro de mentira Pero bueno Quizás ella tiene una data real Es el típico mensaje Viste De la tía Ay Patry Porque mi tía me dice Patry Patry Me dijo Viste Marcela La chica de acá del videoclub De De acá de la esquina Viste que a ella le fueron a arreglar el aire El verano pasado Uno al otro Bueno Había un chico que le fue a arreglar Que tiene un ayudante Bueno el ayudante Tiene una novia Y la novia conoce a alguien en el banco central Es tipo mi suegra con lo de Disney ¿Te acuerdas? De bueno Porque tiene Porque están denunciados Se está cayendo esa empresa La empresa más famosa del mundo Viste Cada vez haciendo más guita Entendés Cada vez haciendo más guita Muy gracioso Es tremendo Es tremendo Pato Vas a poner un tema de Mifids Con esa reme Yo quisiera amigo Debería Debería hacerlo Así que quizás lo hacemos Fuente Dice Pepe De la señora De los deseos Sí La fuente de los deseos Chipi dice Deje de mentir Nadie le cree Nada Así Ese tipo de cosas sucedieron Y provocaron que el banco central En una Tenga que ir a aclarar Es Graciela Dufo Dice Pepe Pepe Gane Es Graciela Que habla con María Marta Por una data que le dio norma Marta Disculpame la hora Pero me habló Norma De Mar del Plata Diciéndome que tiene buena información Diciéndome que tiene buena información Yo espero de grande ser esta persona Sí Yo quiero vivir así de grande Hola Lu Disculpame que te joda Me habló Pato Diciéndome que tiene buena información Podríamos ser nosotros Tranquilamente Sí Ese puede ser un audio de la producción Acá antes de empezar el programa Se vienen las notis Un audio de Tuti para Lu Para que ponche tal cosa Porque Pato tiene tal información Me encanta Muy lindo la verdad Muy simpático Y esto provocó que el Banco Central Deba salir a decir Che no No vamos a especificar La verdad No sé de dónde salió esto Medio que es una fake news Ah bueno Ellos salieron a desmentir Y medio que hacía falta Viste un toque Porque no solo es una señora En un audio de Whatsapp Me gusta porque siento Que si era verdad Ahora que circuló Y que ellos saben que circuló Que me dijeron Che bueno no Vamos para que ellos queden Me parece que no va a funcionar Y la dieron de baja También Muy bueno Funcionó Bien norma Quizás eso Claro Ahora viste Dicen no No era mentira Y mañana especifican los depósitos Y dicen Ahora sí va a ser una sorpresa Que especificemos Los depósitos el miércoles Igual yo no tengo ni un dólar Así que a mí no me jode para nada No Este ¿Qué te iba a decir? Para El Banco Central Entonces tiene que salir A decir Che esto es mentira A tratar un poquito De llevar tranquilidad A la sociedad Porque hubo gente Que si fue a sacar Sus depósitos del banco Amiga como yo te dije Que iba a pasar ayer Después de la nata Porque la gente Le hace más caso a la nata Que a Graciela La señora que acabamos de escuchar No bueno claro Yo le haría más caso a Graciela Pero Este No tiene tanta llegada Graciela Porque no tiene su canal En canal 13 Su programa en canal 13 Los domingos en prime time No No se da vuelta Como un panqueque públicamente También Claro No fundó página 12 No le llega el chequecito Todas las meses No dejó un montón de gente En el diario Crítica Nada Es distinta Son carreras distintas Las de Graciela y de la nata Tienen otro CV Pero eso le garantiza A la nata una llegada Que hizo que un montón de gente Vaya a sacar su depósito del banco Pues claro Ayer Objetivo Objetivo cumplido Lo que querían hacerle Es eso Cagarle la vida un poquito Al banco central Y a todas las argentinas En una No Gracias la nata Una vez más Y mirá vos El banco sale a aclarar El banco central Y mirá lo que opina Lustó De todo esto Para Si te conviene Mirá Mirá Si sucede Después el banco central O el gobierno Trata de resolver un problema Y genera otro Pero con el comunicado El banco central de hoy Ah Bien Recordemos que lo que hizo El banco central hoy Es un comunicado Donde dice Que las restricciones Que le ponen A los bancos No alcanza A los depósitos En dólares No estoy haciendo Un corralito Es como Yo diga Bueno No piensen En un elefante rosa Díganme Que pensaron En un elefante rosa Hace uno Muy raro Igual No es lo mismo Yo soy medio pelotudo Pero digo Igual ayer estábamos diciendo Igual se parece mucho A la conversación Que tuvimos ayer De no te voy a lastimar Y te voy a lastimar Te voy a lastimar Minito no te voy a hacer El que avisa No traiciona Es que te voy a traicionar En cuatro segundos Pero acá hay un motivo Que es distinto A la conversación Que tuvimos ayer Que es Primero un montón de gente Va y saca los depósitos ¿Entendés? Y ahí el banco sale a aclarar No es que el banco De repente se ha comunicado Diciendo De la nada Diciendo Nadie está pensando En corral Claro Ahí sabés como voy yo A sacar la plata ¿Entendés? Pero acá hubo todo Una pelota tan antes Es mortal que diga eso Entonces ¿Qué tendría que haber hecho El banco central Para Martín Lusto? Sacar un comunicado Lleno de vacivas Diciendo O llamarse a silencio Y prestar todo más a confusión Y que en que Como vocero De las cuestiones Sea la nata Sí O Norma O Norma O Norma Con María Marta Y Lusto Norma María Marta Lusto Y la nata Y no pa Claramente el banco central Va a salir a decir algo Para él el verdadero daño Lo hizo el banco central Diciendo no vamos a hacer esto Claro Un capo Un capo Un fenómeno de la interpretación Norma y la nata Sí Un poroto Eximidos de culpas Sí total En fin En fin La Chippy nos dice Es la de la remisería Ay despacito Ay no la tengo esa No la tengo Sí La pasamos Ay despacito Despacito Es un poquito esa ¿No? Es Graciela Ay despacito Despacito Para mí era un masaje ¿Qué querés que te diga? Qué buena remisería esa Eh Yendor Decí que ahora vi en Recoleta Que no hay remisería Disculpame la hora Tranquila Despacito Así como son la misma persona Eh Qué grande Chippy la detectiva Me gusta ¿Qué piensas? Yo les puedo tirar la data Que el aceite está barato En Carrefour Oh tenés buena data Eh Ojo ahí Tenés buena data Ya va toda la gente A sacar sus depósitos Del banco A comprar aceite En el Carrefour Eh Buenísima la data Me encanta esta conversión Porque me chupo un huevo Porque real Noto plata en el banco Nadie tiene un dólar O sea real En fin Ni pesos Que hasta no cobrar hoy No tengo plata en el banco Te entiendo Te entiendo ¿Sabés quiénes tienen dinero? ¿Quiénes tienen dinero? Los ricos Eh Y Stolvizer Nuestra guardiana ¿Es rica o no? No Sí Un poco sí Ah sí Un poco sí Un poco sí Ay pero ella no va a encontrar Los ricos Un poco también Un poco también Pero en verdad El rico es su hijo Que es Nicolás La Provítola Y vive afuera Entonces una ley De sacar la guita a los ricos No le jode Porque vive afuera Ah bueno Pero estuvo Stolvizer Hablando de Mauricio Macri Está muy picante La interna de Juntos por el Cambio Y te quería traer unos extractos De las ideas que tiene Sí ¿No? La compañera La comandanta Eh Eh Stolvizer Tiene algo para decir Ya la hemos escuchado decir Que Macri la hacía muy mal Puedo siguen esa Siguen No la podés sacar de ahí Nosotros se hemos presentado En algún momento en la cámara Cuando yo estuve Y teníamos en nuestro bloque Como diputado Horacio Alcuaz Que él fue incluso Director del Instituto de la Vivienda En un momento En la provincia de Buenos Aires Sí Y con él elaboramos Una ley de vivienda integral ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos el capítulo Destinado a la vivienda social Que es un poco Lo que vos hablabas En el informe Pero también hay que regular Un poco el tema De la vivienda Para los ricos Que ustedes mencionaban ¿Qué le pasó? Hablar de la infraestructura Porque lo que no se puede No considerar en esto Es la cantidad de gente Que vive en condiciones Infrahumanas Sí, claro No porque no tenga El techo y el suelo Sino porque no tiene cloacas Ni agua potable Porque va a su casa Y se inunda hasta acá Necesitamos hablar Del alquiler Nosotros proponíamos ahí Entre otras cosas Es peronista Gastón Luisa Qué pancia Todos sabemos Que diga si es que El Estado Le salga de garante Por ejemplo No te la puedo No te la puedo Yo la hubiera votado Boludo ¿La hubiera votado? ¿Podés creer? Pero ella cree Que Juntos por el Cambio Va a acompañar Alguna de todas estas Medidas ¿Medidas? Me parece que Margarita te equivocaste Ahí de lista Es una persona Que vive confundida Margarita Hay que decirlo Siempre se la escucha confundida Imaginate Su eslogan de campaña Fue Yo ya gané Imaginate lo confundida Que estaba Pobre mujer Que después perdió Como en la guerra Era obvio Vos ya perdiste Margarita Era por otro lado Imaginate lo confundida Que estaba Ridícula La amarga Tremenda Que obviamente También le tiró Con un cañazo A Mauricio Macri Volvió a decir Que Mauricio Macri Le hace daño A la coalición Tremendo Tremendo Operetas Para acá y para allá Miralo Pepe tiene razón Bruce Willis de la Cámpora Tal cual Tal cual Que grande Bruce Willis No Como está ahí Más zurdo que nunca En fin Hubieron Ya lo sabemos Doctor profesor No se ponga mal A ver A ver Bueno Otra de las operaciones Sigamos con operaciones Porque ayer Deschavamos varias En este programa Este programa Que no para De deschavar las operaciones Y de anticiparlas Sobre todo Y la operación Cabo Verde Fue una muy fuerte En el día de ayer Infobae Publica una nota Una nota Escrita por un tipo De la marina Diciendo Pasó esto El gobierno nacional Sanidad Dejó ingresar A un barco Que venía de África De Cabo Verde Porque no sabían Que Cabo Verde Quedaba en África Pensaban que quedaba en Asia Esa es la nota Que publica Infobae Y que Esa gente Que estaba en el barco Contagiada Salió del barco Y nos contagió Todos Y íbamos a morir Básicamente decía La nota de Infobae Muy serenos Fuente La misma que Graciela Y María Marta Y Norma Creo que es tiempo Para Pánico Si Básicamente A eso nos llamaron Y Era un poquito Mentirita La verdad Primero Primero el audio No apareció Por ningún lado Era un audio Que escuchó Este tipo De la Marina Más gorila Yo lo escuché Hablar en TN después Más gorila El tipo Más gorila Tremendo Se daba el tupé De hablarle A pantalla Señalando a Carla Bisotti Porque Carla Bisotti Tuvo que salir A desmentir Tuvo que salir A decir Chicos Esto es una fake news Nosotros sabíamos Que en este barco Había una persona Sabíamos que el barco Venía de Cabo Verde Sabíamos que tenía Una persona contagiada Pero hace más de 14 días Pasaron 14 días En alta mar Se hicieron PCRs Ninguno Dio positivo Los chequeamos aquí Y ninguna persona Sospechada De tener COVID Bajó del barco Los dejamos amarrar Pero no lo dejamos bajar Eso sale a explicar Carla Bisotti Es decir Se hizo todo un escándalo Que fue tendencia Todo el día Y ocupó los medios De comunicación Durante todo el día Por una noticia falsa Si que es algo Que es moneda corriente En estas últimas semanas Por lo menos La noticia Del día De las últimas semanas Ha terminado siendo falsa 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 Una tras otra La del Banco Central Falsa Y esta falsa Operando como locos Y lo escuchaba este señor Este marino Que hablaba después en TN Y le hablaba a Bisotti Y la señalaba con el dedo Y de lo que se quejaba es Sin saber Esa información No la teníamos Decía él La información que da Bisotti No la teníamos No la tenías vos Amigo Que guienzo Te llevas el guienzo De oro De esta semana Pero además Porque publicás algo Sin haber consultado antes Totalmente Y como Infobae No chequea la información Y le permite publicar Una nota a este don nadie Está confirmadísimo Poronga es Chequeado que Infobae No chequea Chequeado que Infobae No chequea Y el tipo lo que decía Una vez que lo desmintieron Es Bueno pero si no No se tenía esa data Por lo menos no era pública No teníamos esa data Vos no la tenías Evidentemente Carla Bisotti Si que es la importante amigo Vos sos un poquito menos importante Carla Bisotti Y decía Pero lo dejaron amarrar Como diciendo El barco lo tendríamos que haber dejado Por tener una persona con COVID A la deriva ¿Entendés? Pero amigo Tiene COVID No es radioactiva la persona ¿Entendés? O quizás sabe algo este señor Y la variante Omicron Te da dolor de cabeza Tos Falta de olfato Y radioactividad Y no lo sabíamos O superpoderes Que los utilizás para el mal Messi Quizás es eso Quizás la Omicron tiene eso Y eso se armó Un escándalo terrible Y seguimos con los escándalos Relacionados a lo sanitario Porque Salió el ministro Kreplak De la provincia de Buenos Aires A decir que Se va a utilizar Un pasaporte sanitario A partir de todo este escándalo ¿No? Y todo esto Para los colegios Para los boliches Para todo ¿No? Y después hay carla bisota Y dice Es mentira lo que dijo Kreplak No estábamos ni analizándolo Quizás para eventos Dijo lo del pasaporte sanitario Yo no sé Igual no me parece Ridículo No me parece mal Como a veces mostrás el documento Mostrás el pasaporte sanitario Y una tarjetita Que diga que te vacunaste Obliga a toda esa gente Que hay mucha Que se dio la primera Y no se dio la segunda dosis Por vacancia No sé por qué A que se vaya y se dé la segunda No es tan difícil chiquis La campaña de vacunación Empezó hace un montón de meses Y hoy para vacunarte No tenés que hacer más nada Que acercarte a un centro de salud Que hay 250 millones Va y te vacunás No hay que hacer más nada O a lo sumo Pedir un turno en una web Que te la dan Para literalmente El otro día Y podés elegir en dónde Y a qué hora Efectivamente Es realmente Muy accesible Vacunarse hoy en día Entonces la verdad Que un pasaporte sanitario No me parecería terrible Si se decidiera hacerse Y así como vos y yo Estamos a favor Del pasaporte sanitario Hay gente que no Ay no Pónganlo bajito Pónganlo bajito Y que lo expresa Con mucho sosiego Con mucha tranquilidad Ya me duele la cabeza Con el corazón abierto Así Así Santiago Cuño Se expresaba Su opinión Con respecto al pasaporte sanitario La arroñosa Piojosa Garrapatuda Con olor a pescado En la entrepierna De la ministra De salud Villotti Anuncia un puto Pasaporte sanitario Que obviamente Chupame la pija Villotti Vos y el puto Pasaporte sanitario Metetelo en el ojete Queda claro Pasaporte de los huevos ¿Quién carajo Te crees que sos? Gorda pelotuda Inmundo Sorda especial Este hombre Este hombre ¿Quieren comunicarse En la Argentina? Lo van a tener que conseguir De otra manera Porque en paz No va a ser Pasaporte Los huevos ¿Entendés? Y nos vemos en la calle Villotti Si tenés algún problema Pará La invita La invita a pelear A Villotti Incluso La invita a pelearse Las piñas a Villotti Argentina tiene que ser El macho barrio Que se respeta Argentina tiene que ser El macho que se respeta El sumen de la misoginia Todo el carajo ¡Bolotico de puta! No, esta es realidad Dios mío Mundo ser despreciable Mundo ser despreciable Garrapatuda Es un hashtag Con olor a pescado Entre piernas Pará ¿Qué sabés aparte? ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? Quizá comió Marruza ¿Quién es este? El telón el ojete ¿Quién es? Santiago Cuño ¿Quién es Santiago Cuño? Santiago Cuño Andás a ver quién es Un muchacho Muy tranquilo Evidentemente Muy tranquilo Pero no vemos en la calle Si tenés algún problema No, estoy hablando bien de vos Boludo Sé que te enojas Le estoy contando a Tuti ¿Quién sos? ¿Quién carajo te crees que sos? Nadie, boludo Le estoy contando a Tuti Porque yo soy periodista ¿Vos quién carajo te crees que sos? No, no Lo único que me falta Es que se entrense No, hey ¿A dónde vas a decir eso a Tuti? La verdad que no Igual La verdad que no Lo huevo Menos Menos ¿Entendés? Un olor a culo Ya de acá te veo el olor a culo De un mundo ser despreciable Sí, lo mismo digo Mirá lo que te dice Lo mismo digo No te lo voy a permitir, Santiago Yo con este chaval me voy a las piñas De verdad igual Amiga, por eso No, paremos acá Paremos acá porque a Tuti la conozco yo No se va a quedar así en el molde No se va a quedar en el molde Ay, unas ganas de cruzármelo Tengo ahora la concha de la lora ¿Tienen comunismo en la Argentina? Yo sí A mí si me preguntás, Antti Cambiemos Cambiemos porque estoy muy caliente Qué desagradable dice la Jipi Y Pepe nos pasa todos los hashtags Generados a partir de este audio Que son hashtag garrapatuda Y hashtag Lo huevo Lo huevo Lo huevo No La roñosa, piojosa, garrapatuda Pará, pará un poco, boludo Bueno, se fue un poquito el carajo, me parece Mi opinión objetiva de esta situación Es que se exageró un poco, me parece Exageró un poco Un horror Exageró un poquitito Y se fue un poquito de mambo Quizá Quizá estuvo de más invitarla a pelear Quizá estuvo de más invitarla a pelear, Santiago Todo estuvo de más Su existencia estuvo de más Su nacimiento estuvo de más Que le den un programa de televisión ¿Ven por qué el aborto tiene que ser legal, boludo? Porque capaz nos evitamos un par de estos imbéciles Ojalá, amiga, ojalá lo fuera Pero no lo fue Esta gente no deseada, ¿entendés? A este no lo desearon De acá a la China, te lo digo De acá a la China Suárez Olvidate Está muy mal Está realmente mal, ¿eh? Está realmente mal Pero bueno Nos ha regalado un montón De trozos hermosos Que serán fragmentados Y a partir de ahora Estarán en nuestra botonera De manera sempiterna, la verdad No quiero que se vayan nunca No vuelvo No, pará, boludo Si querés te sacábamos Pero no eres paquete caliente Wikipedia dice Empresario político y periodista Dice Chipi Claro, lo googleó Empresario político y periodista Una combinación Una combinación, te digo Mmm Sospechá, ¿eh? Sospechá Y medio carapintada también Pero además, perdón Me voy a ir a la mierda Con lo que decir Son tres cosas que no significan nada ¿Te puede cuño? ¿Te parece que te podés ir a la mierda? Como que son tres definiciones Que no dicen nada Empresario ¿Qué es ser empresario? ¿Qué es ser político? ¿Qué es ser periodista? Son tres cosas que no No hay nada que te defina menos en la vida Que político, empresario y periodista Periodista ¿Qué? Imagínense Yo estudié periodismo Y para hacer algo serio Me tuve que dedicar al humor, chiquis Imagínense Imagínense Lo echaron de la UCR Imagínate Y además se dice peronista No, no, no La chip dice que lo aborten ahora Estamos a tiempo Estamos a tiempo, ¿eh? Creo que pasaron un poco más de Podemos modificar la ley Los abortos a partir de la semana 1789 Están Se están debatiendo Pepe dice ¿Vieron que el leches se quiere ir del país? ¿GL? Sí, lo vi, amigo Pero no encontré el video perfecto para pasarlo GL se quiere ir del país, el gordo lechoso Amenazó a María Laura Santillán Con que está pensando muy seguido en irse del país Pero como no sabe hacer un porongo Si me voy a Dakar, Argentina Que voy ahí y no me conoce nadie Y me muero de hambre Para mí esa es la conclusión a la que llega Pepe nos dice Yo soy un empresario Claro, él es empresario también Es verdad Y también es político Acá viene y baja línea Todo el tiempo Total Todo el tiempo Me encanta Sos empresario político ¿Y qué era lo otro? Periodista Y periodista Casi que también Para ser periodista no necesitas títulos Yo estudié al pedo, amigo Así que Yo no estudié y acá estoy Y sos periodista Siendo genial Siendo la mejor periodista Siendo mejor que todos estos Sí, total Total Bueno, tenía un audio de Patricia Bullrich Pero me parece que estamos para pasarlo Estamos para salteárnoslo No, no No, no Sí Mirá, bueno, ¿querés verlo? No te atrevas Bueno, Patricia Bullrich Mirá lo que dice con respecto a el Ella fue antivacunas Ella fue a quemar barbijos A lo del hijo Ella fue todo lo que hay que ser en el momento Sí Para donde tira el viento Todo, claro Todo lo que significa oponerse a el gobierno Ella lo es en cada momento Mirá lo que propone la Pato Y yo te propongo un ejercicio mental A ver ¿Qué pasaría si el que propone algo como Pato Es un gobierno peronista? O es Alberto O es Cristina A ver, escúchemosla, la Pato Es importante En la campaña electoral Fueron a los padrones Con el gordo lechoso A mirar ¿Quién no había votado? Y lo fueron a buscar casa por casa Sí, claro Eso lo hicieron No tengo duda que lo hicieron No, no, lo hicieron Sí, sí, lo sé Yo lo sé En muchos distritos lo hicieron Yo también lo sé ¿No pueden ir casa por casa A buscar a la gente que no se vacunó? Vos decís mucha microdinámica electoral A ver Mucho, mucho Microdato Mucho Microdato para la elección Y poco Microdato para la salud De todos los argentinos Cuente Marta de Mar del Plata Digamos Gracias Son importantes las elecciones Por supuesto En nuestra base democrática Ahora ¿Para esto no usan el microdato? Si todos tenemos acá Cuando nos dieron la dosis ¿Qué pasó? ¿Quién se la dio? ¿Quién no se la dio? ¿Por qué no hacen una campaña masiva De ir a buscar a todas y cada una De las personas que no se vacunaron? Pero ella estaba en contra Pero ella estaba en contra ¿No dijo que era una infectadura? Y medio que No lo pueden hacer Porque ahí estás vos Con tus amigos caranchos políticos Saliendo a gritar Que esto es una infectadura Y que Alberto es un tirano Básicamente Básicamente que por eso no se puede Y que la vacuna tiene No sé qué comunista O chips O no sé qué El chip del 5G Se te pegan los imanes Y el... Claro Que se te pegan los imanes Por eso es pato Que no se puede Y además porque bueno Después sale cuño Y le voy a decir Y te dice garrapato O te dice cualquier cosa Eso es lo que se complica Sí, porque no es lo mismo Persuadirte a votarlo A votarte Que persuadirte a vacunarte A meterte algo en el cuerpo Exacto En fin Pepe dice El leche estirando microdato Sí, se hace el canchero Que tiene vocabulario Yo también Yo también Viste que te dice Sí Yo sé eso Dice Patricia Buried Sí, yo lo sé Yo también lo sé Yo también lo sé ¿Ah, sí? Bueno Capo Bueno, dale Estaba en ese tono Dice Amigo Te regalan un caballito De madera Y se te muere Tal cual Gordo lechoso Perdón No hay que decir gordo lechoso Hay que decir gel Perdón Perdón, perdón, perdón Es que hoy no lo aclaré amiga Porque no lo quiero No quiero aclarar Que gel es gordo lechoso Para que vos no te enojes Entonces cuando yo no aclaro Que gel es gordo lechoso Me pasa que le digo gordo lechoso al aire Bueno, pasame el trapito que tenés Es la consecuencia de lo que vos generás Es lo que vos generás Ahora es mi culpa lo que me falta Es culpa tuya ¿Cómo, Yancho? Sí, volvió a tirar todo ¿Algún problema? Volviste a tirar todo Por Dios Por Dios María de las Tutis ¿Entendés? Necesito que termine el año ayer Qué cosa terrible, viejo Bueno, pará Y los voy a llevar algo lindo ahora A ver O no tanto Bueno Porque Messi ganó su séptimo balón de oro El balón de oro Sí Qué lindo Y después se cruzó con gente Se cruzó con Spiderman Se cruzó con Tom Holland Me mandó ayer ¿Tú te emocionas? Vos no lo bancás, flaco Y mirá Messi gana Y mirá el video Que le ponen Lo hacen sentar en una sillita Delante de todos Mirá el video que le ponen Como se postúa Como se postúa A ver ¡A ver! ¡Adiós! 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 ¡Sí! ¡Que Messi se vaya de la selección! Messi nunca le hizo ganar partido A la selección Argentina Importante ¡Gracias Messi! ¡Gracias Messi! ¡Gracias Argentina! ¡Messi! Se muerde los labios ¿Viste? ¿En serio pasaron En ese lugar a Le dieron fama internacional A Flavio Azaro Te querés matar Bardeando a Messi Bardeando a Messi Quedando como un pelotudo Te querés morir A nivel mundial Boludo Te querés remateico mal Impresionante ¿Él salió a decir algo? ¿Qué va a salir a decir? Escondete ahora Flavio Azaro Te querés morir Te querés morir No se lo esperaba Ni en pedo ¿Entendés? Si gana Messi Le van a mostrar un video ¿De qué? De la familia De los goles No De Flavio Azaro Bardeándolo ¿Lo podés believe? Muy bien Mirá Pepe Dice Messi juntó las siete feras Del dragón Se viene el mundial De Shen Long Pedí el deseo ahora Messi Pedí el deseo Messi Qué maravilla ¿O no? Qué maravilla Total En fin Somos fans de Messi Y no somos fans de Flavio Azaro A pesar de que ha sido Integrante de esta radio Flavio Todo bien amigo Para tomar unos mate Pero van a comunicar Un poquito ahí Y ahí lo estamos viendo A Mechi Con una antonella Deslumbrante Ahí de joda ¿Y qué hace? Le toca el culo Le toca el culo Primero un cachetito Le pellizca un culo Un cachetito Y después el otro Ay los amo Porque así se festeja El balón de oro Así se festeja El balón de oro Me encanta Qué bien Qué bien Hay gente que lo festeja En casa Y viste como te tocas Tipo la teta izquierda Y el huevo izquierdo Para la mala suerte Y capaz para la suerte Nalguita Nalguita Las dos Primero la izquierda Después la derecha Me gusta Me gusta esa técnica Me gusta ese ritual De buena suerte Me gusta mucho Con tu pareja Consensuado Consensuado Porque no tiene nada que ver Que sea tu pareja Se los pido por favor Sí Se los pido por favor Ya conocemos No hace falta aclarar No hace falta que les diga Pero por la duda sí Consensuado Demás no va a estar Que les contemos En fin Bueno Pero pará Porque hay gente que lo odia A Messi Estamos viendo mucho hater Pero hablemos también de fans De gente que sea fan de algo Gente que sea fan de artistas Como Messi De Messi Te traigo Mirá vos sos fan de Tom Holland Yo soy fan de Tom Holland Yo soy fan de Messi Y te traigo una nena Fan de Nicki Nicole Ay sí Que me representa tanto Ay la amo Me representa tanto Miren lo que decía esta nena Después de Yendo a ver el resi Sí Que dicen que estuvo hermoso Y trueno Ponela la vuelta Ponela la vuelta Y que canta muy bien Y que soy muy fan Ahí está Muy bajita como yo Es muy bajita como yo Y que canta muy bien Y que soy muy fan de ella ¿Y cuál es la parte del show Que más te gustó? Todas Ay mi amor No llores Ay No llores Ay me muero Estás muy emocionada ¿Vas a trañar a tu mamá? ¿Vas a trañar a tu mamá? No No Se ríe Se ríe Y la risa se transforma La risa se transforma El llanto De una manera De una manera Sin escalas Son muy chiquitos Es que él venía joya Emocionado Porque iba a empezar el jardín Y le preguntaba ¿Vas a trañar a tu mamá? Y no lo había pensado No lo había pensado Y no le dijo Claro mi vieja Bludo Claro ¿Entendés? No entra conmigo mamá Vamos ¿Cómo no me rescaté antes? Me pareció hermoso Pobrecito Muy bien Pobrecito Che Está muy bien Yo me acuerdo Hoy todavía me cargan en casa Mi familia Por lo que mucho que yo lloraba Cuando tenía que ir a la salita de tres Ay Pipi A mí me encantaba ir al jardín No lloraba ni en pedo A mí me encantaba mi mamá Nada más No, no A mí me encantaba ir al jardín A mí igual me pasó algo muy parecido Bueno, no quiero spoilear Pero en Avengers En Endgame Hay una parte que me hace sonreír Y llorar Y llorar al mismo tiempo Literal Literal Todas las que dieron Avengers Saben de qué momento estoy hablando Ese momento Me río y lloro al mismo tiempo Como la nena de Nicki Nicole Y el nene del jardín Qué maravilla La chipi dice Es genial ese nene La verdad que es genial Es genial Y su espíritu Aparece ahora En el cuerpo de la fan de Nicki Nicole Y la chipi dice Soy yo A esta altura del año Tal cual Todos estamos un poco así Y un poco el video De María Eugenia Vidal Que se ríe Y después cae En una depresión profunda No hay mood No hay mood que me represente más Que esos tres Sí, total La nena, el niño Y María Eugenia Vidal En ese acto Usted y Anchor Se ve reflejado En esas risas Que se transforman en lágrimas Y esta nena me destruye Sí, sí Algo para sumarle Que te destruya más Es la primera vez Que toca Nicki Nicole En Rosario Desde que la pegó Es Rosarina Claro Ella Rosarina Es la primera vez Que vuelve a Rosario Para tocar Obviamente agotó Tres teatros Y son las primeras Ves que estas nenas Pueden identificarse Con una chica De un par de años Más que ella Rosarina Que la pegó Y ahora está tocando Y bajita como yo Dice la nena Es bajita como yo Mi amor Y se larga llorar De la emoción Aparece Luguan Y nos dice Same Estabilidad emocional Y confusión Inestabilidad emocional No, inestabilidad Sí, claro De estabilidad nada De estabilidad nada Tal cual en un loop Dice Chip Y sí, así hay que vivir Así hay que vivir Así hay que vivir Pero Saben como hay que Mirá Me ponen muy mal Sáquenla Una emoción Mi amor Y ahí se larga Pobrecita Pobrecita Mortal Pobrecita No, no nos hagan esto No nos hagan esto Pará Vamos con Acabo de decir así Hay que vivir Sí Pero está incompleta La información ¿Por qué? Porque así No es solamente así Como hay que vivir Con confusión Y con inestabilidad emocional ¿Hay algo más? No, hay más A ver Hay algo más Hay una manera Más Sencilla Para saber cómo hay que vivir Y es fijándote de quién Te rodeás Y eso es lo que aprendí ayer en TikTok Mira Si tu círculo de personas más cercanas No están discutiendo sobre Abrir negocios Invertir Escapar de trabajar 8 horas Salud y fitness Autodesarrollo Entonces es el momento De que encuentres un nuevo círculo Recuerda Que tu círculo cercano Es el que te ayuda a potenciar Es culpa de ustedes Es culpa de ustedes Manga Me están tirando para abajo A vos te digo Y a vos Ustedes dos Y yo también Mis amigas Nos vemos en la calle Nos vemos en la calle Pará, pará Mis amigas rehablan de todo eso ¿Hablan de todo eso? Sí Son un montón de cosas igual La cantidad que se hable Sí, sí El señor ¿Hablan de eso? ¿De negocios? ¿De comunismo en la Argentina? Recontra No, de verdad Igual fuera de juega Que hablan de eso Me estás jodiendo Y mientras cuentan dólares Porque le voy a decir A la gente que solo está escuchando A la gente que solo está escuchando Este audio que acabamos de escuchar Es solo charla Lo nuestro Es un video de TikTok Que está acompañado de imágenes De él contando plata Él en una limusina Él con un anillo de oro Macizo Él en un yate Él contando plata de vuelta Todas esas imágenes Mechadas con él contando plata No, no Dólares Ninguna de esas imágenes Se asemeja a nuestra realidad Pero las conversaciones Y sobre todo La de trabajar No, dejar de trabajar ocho horas Porque ahí te iba a decir Hay muchas que trabajan Como catorce por día Así que imaginate No, no Podría ser tranquilamente Tu grupo de mía Si no fuera por el estilo de vida De negocios se recontra habla Mirá De comunitar negocios De trabajar menos horas también De salud y fit también Nosotros hablamos del skin care Bien ¿Viste? Sí, obvio Estás bien rodeada entonces, amiga Donde podamos hacer pilates Por supuesto Estoy re bien rodeada Pero yo ya sé que estoy rodeada ¿Y por qué no hablás vos conmigo de eso Y me mejorás la vida a mí? Porque conmigo no lo hablás Y porque vos me traes La Nación Má Que me traes todo el tiempo Cosas de mierda para mí Conmigo hablás de Majul De GL ¿Qué quiere decir gordolechoso? Vos generaste este vínculo Yo acaté Luan dice Hakuna Matata Un poco así Y Pepe dice Me chupa hashtag Lo huevo Me chupa lo huevo Lo huevo Es un garrapatudo Le dice Pepe Un poco es un garrapatudo Pero pará Pará Te tengo un eloje Pará Pará No te calenté Cuño Pará Porque ahí tenés que Ahí yo te acabo de Más o menos plantear el panorama Con qué grupos de amigos Tenés que hablar de tal cosa Para estar mejor Sí Pero después Tengo una información Mucho más práctica Sobre cómo conseguir Lo que querés ¿Quién carajo te crees que sos? Es como Charlie Cómo conseguir chicas Cómo conseguir chicas O cosas O una casa O un auto O un yate Y la respuesta es Intencionando Mirá Escuchá ¿Cómo manifesté Mi nuevo auto Con la ley de atracción? ¿Cómo manifesté Perdón Mi nuevo auto Bueno yo tenía Un Volkswagen app Desde el 2017 Bueno era cambiarlo No era tener uno de cero Si cualquiera Súper agradecida De tenerlo Súper agradecida Tiene que estar De todo lo que me había dado Pero que ya manifestaba Que quería algún auto nuevo Ya manifestaba Que quería algún auto nuevo Y yo siempre digo Que la vida se pone Cada vez mejor Y que el universo Siempre escucha Mis peticiones Entonces Con facilidad Se dio La posibilidad De venderlo Y Simplemente Manifesté Que rápidamente Iba a aparecer El auto indicado Para mí Y que ese auto Me iba a encantar Y yo iba a estar Muy contenta La verdad Que no manifesté Un modelo particular No manifestó Un modelo No tenía algo en claro Claro Pero la verdad Este auto me encanta Tiene techito Es automático Tiene una hermosa Visión O sea tan solo O sea tan solo Vean como se ve Para arriba O sea es una maravilla Miren como se para arriba Fue muy simple Así que siganme en IG Para consejos de manifestación Para consejos de manifestación Yo la seguía Yo la empecé a seguir Porque vi esa parte Y yo pensé que eran consejos Para organizarse con los muchachos Oya popular en el puente Cortamos Hacemos una buena manifestación Y no Eran otro tipo de manifestaciones La verdad que voy a empezar A manifestarme ¿Qué es? Tengo que cortar una calle Y decir ¿Quiero un auto? ¿Quiero un Volkswagen? ¿Gol? ¿Así? ¿Así eso? ¿Eso es manifestarse? ¿Tú te vas que estás en el palo? No entiendo No entendí yo tampoco Cómo funciona Porque lo hace por ser re simple Claramente es re simple Claramente es re simple Mirá cómo le cambió la vida Solamente manifestando Se doy renuncia Y empiezo a manifestar Intencional Por ahí me va mejor Ahí voy voy Dice Andaría necesitando Manifestar un laburo estable Pepe dice Basta con esto Chiques ¿A quién le manifestó? ¿A quién le manifestó A sus papás? ¿Pidió un préstamo En el laburo Donde la pusieron a dedo? ¿Cómo fue? La chique dice Posta pero me generan Tanta violencia A mí me generan intriga Más que violencia Como que ¿Viste? Es tremendo Me da miedo que nosotros Seamos una manga de resentides Y que realmente Sea tan simple Como manifestar Y que por burlarnos De esta gente No lo estemos pudiendo hacer Y nos estemos perdiendo De el auto de nuestros sueños Y no sé Claramente Claramente amiga Es lo más probable Es lo más probable Yo no sabría Por dónde empezar Digo manifiesto un auto Me tengo que encontrar Un bolso lleno de plata Y que nadie lo reclame Y no sé O un auto Manifestate un auto Que te encontrás Con las llaves puestas Y una escritura Tu nombre también Y de repente aparece ¿Quién te dice? Y sin plata es medio difícil ¿Quién te dice? Una cosa desviste Es solo con manifestación La chica dice que lo consiguió Es solo con manifestación No habló de plata En ningún momento Pero además son muy raros Esas manifestaciones En términos materiales Porque yo te la entiendo Más si van a nadar El de manifestar ¿No? Encontrar el amor Y los vínculos Que se te vayan orzuelos Claro El vínculo sano Que se vayan los granos Que te deje doler la panza ¿Qué sé yo? Te la entiendo Ahora La manifestación A través de cosas materiales Y medio que en un tiro Necesitas plata Más que manifestación ¿No? Tenés que manifestar plata Tenés que manifestarte En el trabajo Para que te paguen más Tenés que tengas una manifestación Enfrente al congreso Para que no haya inflación Ponele que te come el salario En un tiro Ese tipo de manifestaciones Yo las entiendo un poquito más Me parecen más lógicas Sí Pero en fin Acá les tiro consejos para la vida Que son los que yo estoy recibiendo Ayer mi pareja se fue A los gritos de la habitación Porque yo estaba viendo Videos de TikTok Para este programa Porque los veo por trabajo Ahora Ahora me pasa que veo TikTok Por trabajo Se renojó Ya te odiaba En una le agarró una violencia Y me dice ¡Ah! Me violentan Estos forros Me dice No sé qué Se levantó y se fue Y me dejó a mí solo Que me dice El que ni la escuché Me dice el que ni la escuché Me miré un videito más Y después ya fui Atrás de ella Y yo Perdón Yo no los puedo creer Perdón mi amor Si quiero decir algo ¿Tenemos una fiesta de casamiento? Te pido por favor Que no la arruines Hace mucho tiempo Que era una fiesta de casamiento Ya con Yanarmamos Yo vamos a poner Con un proyector Mi TikTok Y yo voy a ir Scrolleando TikTok Y todos van a estar sentadís Mientras yo scrolleo Los TikToks Y me parece Que la vamos a pasar De 10 Podemos pensar Para ver Podemos pensar Porque todas las cosas Que hemos dicho De tu fiesta de casamiento Son todas cosas Que a Laurita No le harían nada feliz Podemos pensar Una fiesta de casamiento Que tu señora esposa Disfrute Porque esto es todo para vos Lo vamos a pensar Lo vamos a pensar Ella quiere mi felicidad ¿Entendés? No creo No creo Es leonina Estoy bastante segura Que prefieres la suya Ella quiere mi felicidad Chicos Y eso es lo más importante Por eso nos amamos Ella manifiesta Mi felicidad Y yo manifiesto También mi felicidad Entonces lo que estás diciendo? Ahí we we dice Es que de cierta forma Uno manifiesta las cosas Más que nada Si entendemos la suerte Es cuando la preparación Se encuentra con la oportunidad Claro La clavó La clavó en un ángulo De we 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 Andás fino amigo Te falta conseguir un laburo estable Y estás Estás para el éxito Estás para el éxito En fin Espero que hayan disfrutado de esto Tengo uno para pasarte Ahí lo mando al Whatsapp Dice la Chippy Te amamos Chippy Te amamos No fui más Ahí lo manda al Whatsapp De la radio Mientras tanto Vamos a ver el puntapión musical inicial De este show radial Por supuesto Chiquis Vamos a seguir con esto Tengo muchos TikTok Para toda la semana Porque ando con muy poco tiempo Para cortar los editados de la TV Entonces voy a aprovechar Y voy a robar con TikTok Porque hay mucho para mostrar Pero Pero Ustedes están haciéndoles boludes Y hoy Hoy Es martes de grieta Claro Es martes de grieta Porque los martes Son un día De lo huevo Eh Lo huevo Son un día garrapatudo Los martes La pelotula No para Fue violento La roñosa Piojosa Garrapatuda Pará Para un poco Así son los martes Imagínense como se pone cuño Imagínense lo que son de mierda Los martes Entonces Los hemos resignificado En este programa Y los hemos convertido En un día de grieta Para que nos peleemos entre nosotros Y seamos felices Este Masticando bronca Y hoy Hoy Es el día del mate El día nacional Sí Nacional Del mate Y cae martes Y los martes son de grieta Y vamos a ir a la grieta primigenia del mate No va a ser mate sí o mate no Mate dulce Mate amargo Mate dulce Mate amargo viejo ¿Quién es el hijo de puta Que elige mate dulce? Mate Pero Pará ¿Podemos complejizarlo? No, no, no Mate amargo O mate puro Digámosle Mate como debe ser Como hace la gente de bien La gente que quiere un país mejor Con inclusión social Que es el amargo O mate con Yuyo Mandarina De polen Juliana Aguada Versus Versus la gente Normal Versus la gente decente Que es el macho de barrio Que se respeta Exacto Que toma mate amargo ¿Entendés? Mate Caliente y amargo Mate argento Mate argento Vamos a pagar Lo que hicieron Mate argento O mate cipallo No A mi capaz Yuyo y eso No te jode tanto No me jode tanto Ahora Azúcar Me saca Y la gente que le pone No digas No lo digas No te atrevas a decirlo Como mierda Es que se llama esa mierda Que le ponen El discorante No te atrevas a decirlo Yo te dije Chiques O sea La muerte Que les deseo Literal Prisión perpetua Prisión perpetua Claramente Tremendo La verdad Tremendo Esa es la grieta del día de hoy Mate amargo Es un mate dulce El que se lo aguanta Que se lo aguante Que se lo aguante El que dice mate dulce Que se vaya de acá Si, si Que se vaya del país Espero que esta grieta No sea una grieta Espero que sea aplastante La victoria de las personas de bien Unánime Una mejor sociedad Y que tomamos mate amargo Ok Pepe dice Manifiesta un auto Y yo solo quiero El black friday Del día por ciento Del día de acá Pepe dice Hashtag mate amargo Los demás me chupan los huevos No para, no para No puede parar Entró en esa Entró en esa Y no puede salir de ahí Boludo Los que tomas mate dulce Que te hacen Pepe Te chupan los huevos Chipi dice Mate amargo Pero si lo ponen café Yuyo Juega Bien dice Está bien la Chipi Jugo Lo tomo Dice igual Con jugo Con jugo también Lo tomo Con jugo también Es el momento De que intervenga Una persona Que es conocida Por su afición Al azúcar A los dulces Y que Yo puedo anticipar Que va a intentar Cagarnos la mañana Es Lucía G. Conde la Reinser ¿Cómo estás amiga Hermana de mi corazón? Buen día ¿Cómo estás? Acá veníamos bien Hablemos del mate de coco Voy a decir dos cosas Desviaciones ¿No? Voy a decir dos cosas Yo Socialmente me acostumbré A tomarlo amargo Por diferentes situaciones Facultad La radio La vida Normalidad Digamos La vida La cosa sana La vida es sociedad Exacto En un momento Cuando tuve mi propia posibilidad De tener mi propio mate ¿Cómo no va a tener su propio mate? ¿Qué le va a dar? Pero como con la pandemia Se empezó el privilegio De comprar Cuando finalmente Tuve el privilegio De ahorrar No empezamos a compartir el mate Sí Ahí me Después de hacerme mayor Me di cuenta Que la yerba me caía Un poco mal Así de una Depende de que yerba Entonces poní Empecé a tomar mate de coco Directamente coco Y agua caliente O sea Que no calificaría Que no se considera mate El mate es Yerba mate ¿Por qué? ¿Cómo se llama la yerba? Yerba mate Ay mira vos Eso es mate Digo vos podés poner Coco con agua No sé Jugo de coco Pero después Puedes ponerle A la yerba O sea ponerlo En el mate A priori En el porongo Como se le dice Yo le puedo meter cualquier cosa acá Y después le tiro agua Pero el mate Es yerba O sea vos no tomás mate Mate de coco no existe Perfecto Es coco con agua También probé la opción Yerba con coco Mezlarla Más yerba que coco Porque como que Para que no me haga ver El estómago Básicamente Le das mucha pena Y todo data Todo data De que mi abuela Querida Amanda No metas a tus ancestros Tratando de ganar Siempre se lo Con antecedentes históricos Tu discusión Me hacía mate de leche ¿Sabes lo que se llama mate de leche? Mate de leche Si ese lo conozco Calentaba agüita Es como un mate cocido Al final Es rico Me tiraba increíble Me copa eso Me volví a bailar Tiki tiki Un par de mate de leche Me cago encima Después de caviar ¿Después de caviar? Después Claro volví a bailar Y me baila tiki 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 Y tiki 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 al baño Me cago para siempre Claro Sí me estoy cagando hoy Y la única vez que salí Fue a los 16 años Hoy me estoy cagando Me acompañó mucho Me intestino Durante muchos años Evidentemente Ahora te cae mal el mate Y es culpa de la yerba Y es culpa de la yerba Pero quiero decirles Que no es que le pongo O sea mate con cosas Prefiero No sé si dulce Pero mate Pero un polen Un polen Claramente es una hereje Y no está queriendo aceptar Que ella es del team mate dulce Igual quiero decirles Que acá tengo Que está hablando Para dibujarla Quiero decirles Que acá tengo una stevia Ah bueno Toma mate con stevia ¿Qué quiere que nos ofendamos? Y le dice stevia Y le dice stevia Toma stevia y le dice stevia Apagale el micrófono Toma mate con stevia Y le dice stevia Porque me cae mal Sácamela 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 Mal te va a caer La pida que te ha pasado ¿Cómo te atreves? ¿Cómo se atreve A hacer lo que hizo recién al aire? Que alguien me lo explique Y lo que está haciendo Topolino 2 al aire Tratando de llamar la atención Cuando Lucía está llamando la atención Sí Ya no saben qué hacer Son como los nenes chiquitos ¿Entendés? Sí, sí Aparece Lu Dice una barbaridad al aire Dejándonos a todos mal Ante la audiencia Y aparece Topo El moderador del chat ¿Y qué dice? Mate no y listo Dice Vengan de a uno Ah, bueno Hasta Lucía es indigna Papelón Hasta Lucía es indigna Ahí se fue al carajo Ahí se fue al carajo Obviamente le están diciendo de todo Le están diciendo garrapatudo Le están diciendo los huevos Le están diciendo todas esas cosas Quiero decirles que la tesorera está de mi lado Y me puso a Lu El mate de coco es un mate Es un gran mate Es un gran mate Se alía con la gente más importante de Cítrica Es agua Es agua saborizada en realidad Es agüita saborizada del coche No, mira ¿Por qué alguien le diría mate a coco con agua? No vemos en la calle Claro ¿Por qué alguien le diría mate al coco con agua? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa psicodélica? Ah, bueno, bueno Aparece psicodélica Almendra Almendra en habilidad Decí las cosas como son, Almendra Decí las cosas como son Debo decir que probé esos mates Y dice no, ¿eh? Y lo atestigo una persona que ama a Lucía A pesar de estas cosas Almendra, ya está No te hablo más Ah, se enoja No, Almendra, tranquila Nosotras sí te hablamos, amiga Nosotras sí te hablamos Y te respetamos por ser una persona Que busca el bien de la sociedad Tomando un mate amargo Que es como tiene que ser Una sociedad decente Aywewe dice Me suelo enarbolar con las banderas de la inclusión Pero los que toman mate dulce Me rompen los esquemas Sí Total Tal cual, aywewe Tal cual Bueno, lo siguen agraviando a Topolino No le dicen garrapatudo Le dicen de todo Pepe dice Mate con polen y agua mágica Endulzado con miel de hadas Y cuernito de unicornio rayado Qué rico No sabes por qué Está para subirlo a TikTok Pepe dice Tomate una levité caliente para eso Claro Si vas a andar tomando esa gilada Pero por favor Bueno Nos han hecho indignar Es el objetivo Es el objetivo del martes de grieta Esperemos que sigan peleándose Es crisis emocional Mate dulce versus mate amargo Hoy se enfrentan En este bello día de grieta